Bueno, ahora del drama de Tipuani vamos a actualizar lo que está pasando en Sucre. Estamos con nuestros compañeros de trabajo, John Guzmán y Roberto Ríos de distintos lugares. Y es que hay una advertencia actualmente de 24 horas para que los magistrados puedan renunciar. ¿Cuál es el panorama hoy después de las protestas que se han registrado en Sucre? John, comienzo con usted. Usted se encuentra en el Tribunal Supremo de Justicia. Adelante. Hola Lorena, ¿cómo estás amigos en todo el país? Así es, el Tribunal Supremo de Justicia, también el Consejo de la Magistratura que está en este sector donde se encuentra el Parque Bolívar en pleno centro de la Ciudad Blanca, la ciudad de Sucre. Que a primeras horas de la mañana, les comento, este lugar se encontraba con varios efectivos policiales custodiados en ambas instituciones. Y que precisamente son estas instituciones que tienen a estos uniformados, pero a esta hora de la tarde, adentro de estas instituciones. Para hacer el resguardo correspondiente y necesario ante cualquier medida de presión que se pueda realizar y que hasta el día de ayer precisamente, pues se generaba acá en la capital del Estado. Es lo que está sucediendo cuando ya las movilizaciones en realidad han terminado, por lo menos para esta jornada. Se conoce que todos los movilizados que llegaron desde otras ciudades, particularmente de Cochabamba, de Chinchapare, han regresado a sus regiones. ¿Para qué? Para cumplir un paro y bloqueo de carreteras a nivel nacional, tal y como se lo había anunciado en las últimas horas. Lo cierto es que estas instituciones que pertenecen al Poder Judicial están trabajando con total normalidad al interior de sus oficinas en el horario discontinuo que también se ha conocido. Y no hay mayor problema, por lo menos por ahora, pero la gente también, por supuesto, reclama. Y más adelante vamos a escuchar qué es lo que dice la ciudadanía acá en Sucre. La gente incluso que visita y solamente está de paso y el perjuicio que podría ocasionar estas medidas de presión que al momento se presentan por el tema de los magistrados. Que hay pedidos a la Asamblea Legislativa, que tienen que trabajar para solucionar este conflicto que tienen que ver con los magistrados. Que, por cierto, tenemos un dato también, van a sesionar en algunos casos estas instituciones que pertenecen al órgano judicial, van a haber sesiones plenarias. ¿Qué tratarán? No lo sabemos. Con seguridad en las próximas horas también tendremos mayores datos de qué es lo que van a hacer estos magistrados que están en la discusión, en la polémica, que tiene que ver con las elecciones judiciales, en todo caso, que tendrían que realizarse en los próximos meses, pero que hasta ahora no existe ningún tipo de certidumbre para conocer a las próximas autoridades. Bien, John, gracias por la información. Vuelve la calma entonces en Sucre. Me voy a otro punto, a las puertas del Tribunal Constitucional. Roberto Río, usted se encuentra en el lugar. ¿Hay algún pronunciamiento por parte de las autoridades? ¿Cuál es la situación después del pedido de su renuncia? Bueno, es así que comenzamos a estar. La situación en este lugar, le voy a pasar a mostrar inmediatamente, es totalmente diferente a la que habíamos vivido justamente a esta misma hora, el día de ayer, donde veíamos confrontación, veíamos gasificación, piedras de parte de los manifestantes a la policía. El resguardo policial quiere además de 200 efectivos. Ahora la situación es diferente, como ya le había mencionado. Vemos algunos 50 policías que se encuentran en este lugar. Sobre su pregunta acerca del Tribunal Constitucional, no se ha metido ningún comunicado oficial desde el DI... Bueno, desde esta gestión prácticamente no hemos conocido incluso la renuncia del magistrado electo por el Departamento de Santa Cruz. Si bien se ha conocido su carta de renuncia, no salió ningún pronunciamiento desde este lugar. O sea, no conocíamos de manera oficial lo que ha pasado. Lo que sí sabemos es que están trabajando bajo otra modalidad. Es la única institución, podríamos decir, en la ciudad de Sucre, que no ha permitido el ingreso de sus funcionarios de manera presencial. Sí lo están haciendo de otra modalidad. Y bueno, no sabemos qué sucederá el día de mañana. Estamos esperando también algunas respuestas sobre las consultas que hemos realizado justamente al Tribunal Constitucional. Sin embargo, la situación es muy diferente. Nuevamente, le repito, la tranquilidad, la calma en este lugar es absoluta. La gente ya puede ingresar por este lugar y ya no se le restringe justamente el paso para dirigirse a otros sectores que se encuentran cerca al TCP. Bien, Roberto, gracias. John, también lo mismo. Lo cierto es que Sucre vuelve a la tranquilidad. Los sectores se han replegado y según las advertencias, las protestas se trasladan hacia las carreteras. Gracias, compañeros. Vamos, Denise.